¿Te ha llamado la atención practicarlo como tal, la fotografía? Cuando dices fotografía, ¿qué viste en viejo? Vi fotos como de celebrities, fotos de simplemente lifestyle, como que simplemente de la vida como tal. So, nada, fotografía como tal, ¿te llamaría la atención en algún momento? Mira, pues yo, considerando que me gusta hablar, esto de grabar, en mi universidad, me acuerdo que nosotros tuvimos que hacer una grabación. Me gustan las fotos, pero prefiero, si tuviese que escoger, prefiero la grabación. O sea, he dirigido, ¿verdad?, mis videos, pero la dirección creo que me llama más que la fotografía. Aunque la fotografía, ¿verdad?, es como que no es lo mismo, ¿verdad?, porque tiene su maestría. Pero, no sé, no sé, usted suele colaborar con los fotógrafos, con los fotógrafos que trabaja hasta ahora, mucho más, pero sí, sí, coger con la dirección.